Es imposible vivir contigo, por lo que veo no me tiene voluntad Pues ahora es tiempo de separarnos, porque cariño para ti no tengo ya Tal vez otro hombre te ofrece mucho, te he prometido a todito el cielo azul Yo también tengo nuevos amores, y si se puede, mejores que ni tú Tú bien sabías que yo era pobre, la triste cuna fue donde yo nací Tengo a mis padres para explicarles que fuiste ingrata y no me hiciste así Pablo es otro hombre que habla de amor cuando estuvieron platicando en el paria Pues ahora es tiempo de separarnos, porque esos tiempos para ti no volverán ¡No se puede, mejores que te hagas! ¡Gracias! Ahora es museum! ¡Muchas pedazos de ese mundo! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos ! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.